Como veo que está gustando la primera parte del vídeo de la mili en la legión española y estoy seguro que estáis deseando ver más, aquí os dejo la segunda parte. Un cambio de vida tan radical la de civil al legionario, que cuando llegas el impacto es tan grande que parece que estás en otro planeta. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. ¡Derecha! ¡Derecha! Están allí el ambulante. Ernesto Méndez, Méndez Bermúdez, anulo a 50. Montero Álvarez, presente. Montero Hugar, presente. Montoto Huerdo, presente. Pérez Álvarez, presente. Pérez Huerzo, presente. Montero 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 Huerzo, presente. y finalizado del campamento, los que yo diga pasarán a formar parte de mi compañía. Entonces, ¿qué tengo yo en esa compañía? Pues muy sencillo, en esa compañía tengo yo una patrulla de tiros, tengo el péntalo militar, tengo nadadores y tengo los reales. ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¿Esto qué es? ¡Descansar! ¡Helos! ¡Ahí! ¡Sobre los bravos! ¡Helos! ¡Otra burguería! ¿Qué pasa? ¡Descansar! ¡Helos! ¡No corren! ¡Cantaros y modos! ¡Uno, dos, tres! ¡Sobre los bravos! ¡Helos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y cantándolo tampoco! ¡Helos! 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 ¡Suscríbete! y nos quedamos mirando la punta del machete, nos quedamos mirando la punta del machete. Los dedos de la mano izquierda y derecha abajo nos cuadramos y palmadas, eh. En el almas, sacolazo y palmada. Atencios. Abbas. Bien. Ahora igual, en el embaine fuerte pisotón atrás. Rápido, rápido, mirando ya el dedo. Tiene que ser lo más rápido que se pueda. Mirando el dedo purgada. Mirando el dedo purgada, mirando el dedo purgada. El cuerpo tiene que estar erguido y lo único que se inclina es la barbilla. Mirando a la empuñadora. Atencios. Abbas. Ahí, lo único, no falta disfrutar. ¡Quietos! ¡Estáis a gilipollas! Entedme, entedme, en el sobaco. El plazo derecho estirado. ¡Descansé! ¡Ah! Vaya mierda de palmada. Sobre el hombro, armas por tiempo. Sobre el hombro, armas por tiempo. Sobre el hombro, armas por tiempo. ¡Pum! ¡Mira, míralo, míralo, míralo! Abilés, Abilés. Abilés, Abilés, no te enteras. No te enteras. No te enteras. No te enteras. Atento. Así. ¡Bas! No, me vais la cabeza. Atento. ¡Eso! ¡Eso! Así. ¡Haz! 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 Recordar que cuando manden sobre el hombro, eh, ponemos ya el brazo en tensión, o cuando va de cualquier movimiento, eh, lo agarramos para que no sea más fácil subirlo. Seguido. ¡Sobre el hombro! Recordar. ¡Uno! ¡Haz! ¡Haz! Recordarlo mentalmente. ¡Sobre el hombro! ¡Haz! ¡Haz! ¡Está quieto, tío! ¡Descane! ¡Ah! ¡La palmada! ¡Porto del hombro derecho, armas por tiempos! ¡Zoad hombro derecho, armas por tiempos! ¡Porto del hombro derecho, armas por tiempos! ¡Porto del hombro derecho, armas por tiempos! ¡Porto del hombro derecho a parte, ispaste a veinte! Hacia delante el pistolete. Agárralo bien, la mano izquierda. Atentos. Más abajo, la mano al lado de la mocadora del cargador. Atentos. ¡Eso! ¡Fuego! Y encendió y mirad como lo tenéis alguno. ¡Mirad como lo tenéis alguno! ¡Chatos! Descansen armas por tiempos. ¡Fuego! Largo. ¡Encedme! El pistolete me anda al frente. Por arriba. Coge la mano izquierda por arriba. Atentos. El pistolete mirando al frente. Atentos. ¡Haz! ¡Fuego! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.